Finalmente el niño aislado en su vivienda por sospecha de haberse contagiado con coronavirus tras viajar a Italia no está infectado. El segundo análisis hecho al menor descarta la enfermedad. Como se ha informado, al joven se le aplicó el protocolo al estar bajo sospecha. A primera hora de este jueves se realizaba el test y sobre las cuatro se descartaba el contagio. Destacar que son ya 23 casos de coronavirus en España, de los que cinco son en suelo canario, cuatro en Tenerife y una mujer en la Gomera.